Salabar a nuestro Dios con todo nuestro corazón Santo es nuestro Dios, Aleluya Santo es nuestro Dios, siga alabando allí Siga alabando allí, siga alabando Estamos dando la bienvenida al Padre en esta hora Estamos dando la bienvenida al Padre en esta hora Aleluya, Santo es nuestro Señor Gloria a Dios Que que cambió sobre las aguas Que que caminó sobre las aguas Que estamos aquí caminando O está aquí caminando Estamos caminando Mientras tú lo siento yo Aquí, aquí está Jesús Aquí, aquí caminando Estamos caminando Mientras tú lo siento yo Aquí, aquí caminando Aquí, aquí caminando Sobre las aguas Ah Sobre las almas que estás Aquí caminando Así es Está a tu lado Está a mi lado Aquí, aquí está Jesús Está a tu lado Está a mi lado Aquí, aquí está Jesús Siéntelo Siéntelo como un arma Siéntelo como un fuego Siéntelo como un llama Siéntelo como un fuego 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 Vamos a decir a aquel que caminó Que va quemando con su poder A aquel que caminó A aquel que caminó en las almas está aquí así es está aquí caminando está al lado y está claro aquí, aquí está Jesús eso, dale la bienvenida dale la bienvenida gracias a Dios aquí te doy la bienvenida te doy la bienvenida con mi alabanza te doy la bienvenida con mi adoración oh, oh, acáelo acáelo con su presencia acáelo con mi alabanza acáelo, acáelo acáelo, acáelo acáelo, acáelo acáelo, acáelo con mi alabanza aleluya está aquí aquí caminando está aquí caminando caminando aquí, aquí está Jesús Y siéntelo como un fuego, siéntelo como un quema, siéntelo como un llama que va quemando con su poder. Y siéntelo como un fuego, siéntelo como un quema, siéntelo como un llama que va quemando con su poder. Ya llegó y hasta aquí, ya llegó y hasta aquí, pero dale la libertad, pero dale la libertad, pero dale la libertad dentro de tu corazón. Pero dale la libertad, pero dale la libertad, pero dale la libertad dentro de tu corazón. Yo sí sé, 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 el Espíritu de Dios se movía con poder, el Espíritu de Dios se movía con poder. Pero déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Ya llegó y hasta aquí, el Espíritu de Dios, ya llegó y hasta aquí, el Espíritu de Dios. Derejalo que se mueva, déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Derejalo que se mueva dentro de tu corazón. Hay que apoyar en sus espíritus y niñas estamos grandes. Vamos a alabar a Dios ¡Santo a Dios! ¡Alabalo! 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 ¡A la gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Así se alabra! ¡Así se alabra! ¡Hoy nos unimos a los ángeles! ¡Hoy nos unimos a los ángeles! ¡Puedo darle la bienvenida a nuestro Padre! ¡Oh, gloria! ¡Oh, déjole! ¡Puedo darle! ¡Puedo darle la libertad! ¡Puedo darle la libertad! ¡Puedo darle la libertad! ¡A dignidad! ¡Puedo darle la libertad! ¡Puedo darle la libertad! ¡A dignidad! ¡Desc werenotもう! Aquí está el espíritu de Dios Ya lo voy a hacer A la noche usted en carga del resto Y una bruta que podría salir Es sin incursión Pero dale la libertad Pero dale la libertad Sobre tu corazón Pero dale la libertad 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 Pero dale tu corazón Pero dale la libertad Aleluya, gloria al Señor Ríos de amor a vidas No gore por mi fe No gore por mi fe Ríos de amor a vidas No gore por mi fe La presencia del Señor Lo que es 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 lo Él está aquí Él está aquí Él está aquí Y él está aquí Está aquí, está aquí, está aquí, es el santo de Ismael. Oh santo, tú eres tu Señor, tú eres presionado Dios, la gloria es tuya por siempre y para siempre. Oh aleluya, hemos venido a rendir junto a Dios, al santo y poderoso, al que no lo puede, al gran Dios hoy. Ay Dios, sin igual, oh aleluya, oh gloria al Señor.